Después de darse por aludido tras las palabras de Javier Milei y admitir de alguna manera la eventualidad de que su mujer tal vez pueda ser corrupta, Pedro Sánchez ha visto la necesidad de intervenir en primera persona y realizar una serie de declaraciones muy cortas sobre lo ocurrido y sobre la palabra de Javier Milei. En este vídeo vamos a analizar estas declaraciones, las últimas de Pedro Sánchez, las ha dado esta misma mañana, y de esas palabras verás que podemos extraer una estrategia más de manipulación, que es la extorsión emocional. Si Pedro Sánchez pretende extorsionar a los españoles de Argentina, y quién sabe, a lo mejor también a los argentinos en España, si Javier Milei no se disculpa con él. Lo vamos a ver en este vídeo. La verdad que es curioso de un político que, abusando de su cargo, fue capaz de decir que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un corrupto, cuando el caso por corrupción fue archivado por el juez y no había prueba de ellos, ¿no? Ahora sentirse ofendido porque alguien nombra mujer corrupta y te toma cinco días para pensarlo y darse por aludido. Es curioso todo esto, ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí es analizar las palabras de Pedro Sánchez. Son las primeras palabras en primera persona que ha dado después de esta crisis diplomática que el mismo gobierno español ha iniciado con Argentina, puesto que es el ministro de Exteriores español quien ha retirado al embajador, a la embajadora de Buenos Aires, la llamada consulta. Por tanto, podemos decir que quien ha iniciado la crisis diplomática, todos los efectos formales, es el gobierno español. ¿Qué es lo que pretende con esta crisis diplomática y cuáles van a ser los efectos? Lo va a decir Pedro Sánchez en estas palabras. Entre los gobiernos los efectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consonancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Como se dice, las afinidades, ¿no? Pueden ser voluntarias, pero el respeto no hay que perderlo. Dicho por alguien que poco le respetó. Estuvo varios días diciendo de Javier Milei que es un ultraderechista que pertenece a la internacional de ultraderecha, etcétera, etcétera, que se espera, ¿no? Y es curioso que diga esto también, ¿no? Que exige unas disculpas, ¿no? Sería interesante, ¿no? Que a lo mejor Javier Milei... Primero, Milei ha dicho que no va a dar... Bueno, no es que no va a dar ninguna disculpa, sino que Javier Milei parece ser que... No sé si él o el portavoz ha dicho que, bueno, que puede esperar sentado el gobierno esperando esas disculpas, ¿no? El portavoz también del gobierno, ¿no? De Argentina ha dicho que Javier Milei en ningún momento nombró a la esposa del presidente y que en ningún momento tampoco nombró al presidente. Y que, bueno, si este se quiere dar por aludido, allá él, ¿no? Por lo tanto, bueno, una estrategia muy sutil en ese sentido, mientras Pedro Sánchez exige unas disculpas que, sin embargo, no fue capaz de exigir a su ministro Oscar Puente, ¿no? Que lo único que dijo después, cuando dijo que Javier Milei ingería sustancias, ¿no? Fue que si hubiese sabido la repercusión que tenían sus palabras, pues no lo hubiera dicho, ¿no? Estaría bien, Alon, a lo mejor que ahora Javier Milei dijera... Ay, ¿es que se ha dado por aludido? Pues lo siento si se ha dado por aludido, pero yo lo he dicho ahí entre una cuanta persona, no sabía que esto podía tener una repercusión tan grande. De haber tenido tanta repercusión, quizá no lo hubiera dicho. Estaría bien, ¿no? Que Javier Milei dijera eso. Pues no, no estaría nada bien, porque se traicionaría a sí mismo. Entiendo yo que Javier Milei va a defender la línea que ha elegido, que es la de utilizar ejemplos sin mencionar explícitamente a nadie en concreto y además considerando que esa mujer corrupta ni siquiera es una institución estatal y ni siquiera pertenece a la vida política del país de la nación española, ¿no? No está amparada por ninguna institución ni es ninguna institución. Los más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina. Ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Es curioso, ¿no? Como habla de hermandad entre pueblos, dice que no representa en absoluto la palabra de Javier Milei una voluntad de todos los argentinos, pero sí que la decisión de Pedro Sánchez de retirar el embajador de Buenos Aires afecta a todos los argentinos, a los españoles que están en Argentina, a las empresas españolas que están en Argentina, y, en ese sentido, representa una extorsión. Porque si bien Pedro Sánchez, con la palabra que acabas de escuchar, de alguna manera admite que es una cuestión de desavenencia entre dos personas, es el mismo Pedro Sánchez quien eleva ese conflicto, o mejor dicho, baja ese conflicto, a una dimensión que afecte a la población, afecte a los negocios, afecte a las empresas. Es Pedro Sánchez que está tratando de socializar esta ofensa con el fin de que los perjudicados sean los españoles, los españoles en Argentina, las empresas españolas en Argentina. No hay que olvidar que las empresas, hay unas 130 empresas españolas en Argentina, afincadas en Argentina, que tienen delegación en Argentina, y que España es el segundo país con mayor inversión en Argentina, ¿no? Entonces, ¿esto qué puede suponer? Desde luego que Pedro Sánchez retire al embajador, poco le va a afectar a Javier Milei. ¿A quién le va a afectar? Es al ciudadano común, a aquellas personas que necesitan de determinados trámites, determinadas cuestiones, que calen ciertas políticas de coordinación entre los países, sobre todo si el embajador, la embajadora, va a estar prácticamente sin idea, de manera indefinida, sin volver a Argentina. En este sentido, esta es la extorsión de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está tratando de trasladar esta situación de desaveniencia personal con Javier Milei a algo que condicione a los argentinos, que condicione a los españoles en Argentina, a las empresas españolas en Argentina. De alguna manera, está tratando de presionar a la gente para sublevar a la gente en contra de Javier Milei, a través de este movimiento. Sería interesante, en este sentido, que los argentinos españoles, que son fieles seguidores de Javier Milei, protestaran aquí en España contra Pedro Sánchez, que se organizaran en una manifestación para que, de alguna manera, se hiciesen escuchar, hicieran escuchar su voz en contra del presidente Pedro Sánchez y, de alguna manera, como ciudadanos afincados en España, como afectados por esas decisiones de que el gobierno español pretende romper relaciones diplomáticas con Argentina, cosa que, de alguna manera, les va a afectar. Lo que pretende Pedro Sánchez es esto. Lo que pretende es un plebiscito forzando y extorsionando a las personas para que reaccionen contra Javier Milei. Creo que no lo va a conseguir y creo que el efecto contrario es el que va a conseguir, que posiblemente se organice la asociación de argentinos en España y posiblemente le haga la contraria. No hay que olvidar que Javier Milei tiene muchísimos seguidores y muchos de los votantes de Javier Milei están afincados en España porque se fueron de esa Argentina peronista kirchnerista con la que no quisieron convivir. Entonces, es muy probable que este órdago a Pedro Sánchez le estalle en las manos aquí, en casa, y no lo está esperando. Veremos qué es lo que va a pasar, pero, vamos, yo estoy convencido que en breve veremos una movilización de los argentinos afincados en España. Estoy convencido. Bueno, dime qué te parece a ti todo este análisis. Cuéntame si eres argentino en España o si eres español en Argentina. ¿Te movilizarás contra Pedro Sánchez? Eventualmente, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando esa lectura psicológica con el fin de observar dónde y en qué momento tratan de manipularnos para protegernos de ello. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.